El presidente de la república nombró a Diego Molano como nuevo ministro de la defensa. El mandatario aseguró que durante los próximos 17 meses la lucha será contra el narcotráfico y las rentas ilegales. Diego Molano es administrador de empresas de la Universidad del Rosario, especializada en integración internacional y máster en administración pública. Tiene más de 25 años de experiencia en cargos gerenciales, tanto en el sector público como privado. Ha participado en el diseño e implementación de estrategias nacionales y territoriales de seguridad. El hoy ministro ha ocupado varios cargos, entre ellos director general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional. Su principal legado es continuar con la erradicación de los cultivos ilícitos y las rentas ilegales de diferentes grupos armados en el país. Continuar y acelerar la lucha contra el narcotráfico, particularmente que todos estos grupos narcocriminales sepan que no les vamos a dar tregua, que vamos a afectar toda la cadena de valor que alimenta ese negocio que genera violencia en Colombia. Continuaremos con la erradicación, profundizaremos en la aspersión con precisión y vamos a avanzar para desmantelar esas organizaciones, capturar a sus cabecillas, a las del ELN, a los del Clan del Golfo, a las disidencias de las FARC y, por supuesto, a la narcotalia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!